Continuamos, nos falta información gente, nos falta información adicional, haz que acepte el dinero del plato, haz que acepte el dinero Eh, acá hay algo Vamos a cumplir ese adicional, supongo Estamos haciendo misiones pero nos estamos quedando un poco estancados Porque nos faltan pistas, nos faltan, nos falta subir habilidades en el apartado de la mente Nos faltan cositas, pero continualé, cuando ya no pueda hacer más me voy a la misión por defecto que deberíamos ir Así que Piot es mi primo, es un primo rico ¿Qué ahora, señor? Ofrecerle, ofrecerle el dinero del Piot Mr. Krajewski, ¿hay un sumo de dinero que podría, al menos, a algún punto, hacer por la perdida de Ludwig? No dinero puede no hacer lo que sucedió Pero podría resolver otros problemas Lo insisto Una cosa más Eso es suficiente Convencer al cabezón de Sigma para que acepte el dinero You want justice for your son, but your wife is dying You have no choice, that's why you will take the money I'm offering I'll accept the money And you won't tell anyone about it, especially the press No one Perfecto A ver, iba más sobre la familia No puedo seleccionarlo A ver, y si salgo y entro otra vez Me falta esta parte De la mente No puedo Informar la situación al tío Vamos tío Vamos tío No sé qué va a pasar con esta misión Que no la voy a poder hacer ¿Dónde está el tío ahora? ¿Dónde está el tío? Oh wait, before I forget you rascal You didn't confess to your uncle that you recently visited ourselves I thought you were the one who had me released What? Nonsense You need to promise it was the last time, you got it? What brings you here ¿Qué es lo que me liberó, no? Preguntarle cómo está So what's new, uncle? Crime down the world as usual, thanks A ver que tienes información sobre el pieto We need to talk about pieto Great Yes, you know what Let's start walking again It's kind of stuffy here, you know And on the bench I'll be able to think straight about what you're saying Well, shoot boy No matter how much it hurts Cubrida pieto Ludwig was killed by his own stupidity He got drunk and started prancing on the ledge Pietia didn't have anything to do with it So, the guy just slipped So it seems, bad luck, misfortune Misfortune, ven, dicen de gracia, dicen misfortune Señora fortuna No parent should bury their child Decirle que se abonaste a los Cracky En parlant de Cracky They agreed on a deal What deal? What did you do? Did Did you pay for Their silence? Actually It was pieto My son Have you got anything else? That's all, uncle Thank you for taking care of that matter I know you wouldn't lie to me I believe that if your younger self Had that kind of support Your life could have been different Tell me What will happen to pietia now? What do you mean? He paid the price by losing a friend May that be a lesson for him I will have to talk with him about what money shouldn't be used for And you should remember it too, boy But uncle Otherwise they could go to the press Maybe so, Victor But I thought you knew better It's getting late I take a walk and think Good night Good night No le pareció que haya comprado su silencio Pero me da igual Exactamente como dice Que podíamos ir A la A la prensa Ya, encuentra la inspiración del sastre Esto no lo puedo hacer Esto no lo puedo hacer Encuentra el verdadero asesino Tampoco lo puedo hacer Y este Este quizás Este puedo hacer Claro, encontré la verdadero asesino Me falta una Que está en la puerta, ¿sabes? Y no puedo No puedo Que vamos a hacer el del SAF La misión del SAF Quiero pelear, quiero pelear Ah, bueno, fight Tengo sed de sangre Tengo un buen team Fíl out forms A1, B and D12 Pay the entry fee Hey, he's a magician Who's the head of this shithouse? Soy Lujimiusz Gonieczny Chairman of the Warsaw Anti-Thalmaturge Society And you are either extremely insolent Or stupid to come here, temperomancer Temperomancer Lidear con ellos Temperomancer Temperomancer Decirles que antes te llamaron Penteromante Lidear con ellos Lidear con ellos, seguro I have come here To settle the score With the vampires And fanatics And I don't see any vampires here Noble candidates Your initiation is about to commence Grab the magician We won't let you down Ok Este Udi Upir Reduce el daño Te hace inmunidad Tire estados Atacar con Vélez Y te hace inmunidad Que tus ataques Puedan ser ralentizados O interrumpidos Atacar con Bukabak Ya Bueno que todo Vamos a quitar a este Vamos a empezar la pelea Vamos a tirar al Vélez Eh, hay otro atrás Y este Mierda Este voy a tener que pegarle Así nomás Ya Tú No Tú Dale con el Vélez Y ahora Tú Dale aquí Tiene dos A ver Voy a hacer la técnica De siempre Y si no Cambio de técnica Perfecto Le anulamos Su Su ataque Ya vamos a darle Otra vez Este Y Veo ese daño Recibido Y este Cual tiene Cuado Ya vamos a Vamos a darle A este Pero con el 20 Ahí Para curarme Algo Porque me van a hacer Bastante daño Ahora Y no le di a nadie Más No le di a nadie Más Sé que se le iba a pegar A alguien Más No le di a nadie 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 Ve a este ahora. A este. ¿Y tú? Ven a este de atrás y dale a este. No, mejor ahí. 13. Hay que matar al del martillo. No me estoy curando casi nada ya. ¿Y eso qué hace? No. ¿Qué hace? Reduce los puntos de salud instalados en 40%. El efecto se acumula por 2. Suponente de marca al resto de enemigos la usarán. 5 de la brutalidad. No, estoy muerto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se me murió? A veces hay que matar antes, gente. Vamos a hacerlo otra vez. Espero que estéis de la pelea, por favor. Sí, bien. Ya, empezar pelea. Vamos. Vamos a atacar con velos. Vamos. No. Vamos. Vamos a atacar con este. A este. Darle 13 de daño. Y con este. Va a quitar la concentración a este. ¡Mierda el de atrás! ¿Cómo los anima? Ya, ya. Ahora le voy a quitar. Ahora bien, causa daño, solo causa daño, y este que hace, causa daño, lanza a todos los enemigos, lanza a todos los enemigos y encima hace sufrimiento, y este, causa daño, lanza los ataques, lanza un ataque contra un enemigo aleatorio, este, lanza a todos los enemigos, vamos a darle a ese, que le mate, y todo, y con este, a este. Mierda, ahora se me van a adquirir estados, ya tengo que, ya se me van a adquirir estados tambien, va a tener que pegarle, va a tener que pegarle, y a los demás, y a los demás, no los lanzo por los aires, como así, bro, yo no se que les iba a hacer daño a todos, na, que falso. bien, va a la calle. ¿Qué pasa? Por favor, mátale ¡No! ¡Qué difícil! ¡La puta madre! Ya, no sirve de nada el ataque fuerte entonces No sirve de nada el ataque fuerte La voy a atacar con Veles a este Este no puede recibir estados, a este hay que matarle así a la fuerza Bien, con Veles Vamos, ojalá que interrumpa la acción planeada Y a este le vamos a hacer La vieja herida Vieja herida No, no le cancelamos su ataque Da pena Ya quiero saber qué es eso Este marca del resto de los enemigos la usarán Ya tengo que ahora cambiar a lupir A este Y hacer 20 de daño Y con este Hacerle agonía Y ojalá le pegue El sufrimiento a uno de estos dos El tema es que me voy a curar súper poco Lo tengo a hacer Quizás no sea bueno hacerlo en el primer turno Mira, no le pegó a nadie más Pero le pegó al otro Qué mala suerte que tengo también yo, eh De habiendo dos posibilidades Se la pega al que no puede, ¿saben? Qué, qué, qué asco Qué, 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 qué Noу, no 7, 14 puntos de salud, le matamos o le matamos, y a este le matamos, pero a este le matamos. ¿Pero que te ataca aquí? ¿Pero que te ataca aquí? Me curé 12. Y el otro me va a volver a curar un poquito. Le mato. Le mato antes de que pegue. A ver quizás podamos hacer algo. Porque ahora se muere este. Círculo 6. Se me va a marcar. Este va a matar a este. Necesito matar a este. Necesito limpiar esto. Echalo. Si elimino su. O sea me cura un poco. De los efectos de estado negativos. El tema se pija. Me hace 8 nomás. Así que me iba a hacer más. Ok bien. Este está muerto. Está muerto ahí. Vamos a matarlo con este simplemente. Pero claro acá termina la ronda. Ronda 7, ronda 8, ronda 9. Vamos a hacerle aquí. De hecho. Puede que este le mate. No, no le voy a matar. Vamos a matarle con este nomás. Este no puede tener efectos de estado. Así que vamos a hacer el ataque rápido ahí nomás. A este. Y con este le vamos a hacer la mitad del daño a este. Ahí me curó 13. Mejor ahí. Me curó 13. Vamos. Termina la ronda. Se muere. No le hago 16. Nice. Me curaba poco porque claro. Me reducía la curación. Pero ahora. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. 10. 10. ¿Cómo obtuve tantos puntos? Se me quedó. Eso es suficiente, demonio. Has proveed a todo el que eres un menace a la humanidad. Incluso un pequeño chico puede rasar cuando provocado. ¿Ves? Ya está acabando de hacer las manos. Ese demagógico se está poniendo todo en su cabeza. A ver, cubre tus oídos, para que no poesan tus mentes. ¿Quieres seguir a mentir? ¡Todos los scepticos! ¡Mira! ¿Has visto a este Thaumaturge? ¡Tengo noticias! Ya era actualizado, habla con el enterrador. Vamos Kaman, vamos todos allá, manos a la obra, una sola hora. Decir que la SAV no ya no será un problema. Primero de todo, la W.A.S. no se va a cerrar aquí. ¿Has llevado a la caja donde se pertenece? Decir que sí. Debido a tus decisiones, este camino se ha cerrado. Ah, mis decisiones. Decir que sí. No. 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 No tengo ninguna de estas para hacer. Así que tengo que ir a hacer La misión principal Aleluya Aleluya Como fueron los últimos momentos de mi padre Al sur, a ver, vamos al sur No sé dónde estoy, no sé si estaba en el arriba o abajo No sé Ahora o no Por acá, estamos bien Eh, espérate Ah, este es el lugar de la... De la edificio ¿Estoy un magician o qué? No se puede ¿Ah, qué? Ja, eso es el lugar de la muerte ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Y le vamos a hacer un sufrimiento a este. Con Bukkabak le hacemos el estado igual. Y a este le vamos a hacer también vieja herida. Perfecto. Ahora... Vamos a atacar con los vivos. A este. Le vamos a hacer la mitad del daño. Osea, hacemos ese ataque y luego le vamos a hacer esto. Agonía. ¿Ninguno tiene dos? ¿Sufrimiento por dos? Ah, sí. Este. Perfecto. Ya. Vamos a darle a este. Otra vez. Perfecto. Perfecto. Toma. Eh, bien. No me pega a mí. Ups. Ya. Este está muerto. Vamos a venir a darle a este. Ahí. Y este, aquí. Para curarme. Me curó dos. Nice. Se murió. No se murió el otro. Bueno, va a terminar la ronda. Le va a hacer daño, ¿no? Ahí se murieron. Bien. Sufrimiento es God, man. Sufrimiento es God. Dejo. No les daños. Esta es la mejor manera de empezar la noche. Por el bar. Si fuimos divertido, hagamos eso justo, a ti parte toda la gente. ¡Chau! ¡Aran! ¿Qué carajo era la mentira de la peli? Mis dedos están llorando. Vamos a ir a algún lugar y elegir un lucho. Buenas tardes. Bueno, ¿qué dices, Victor? ¿Estás volviendo al tema del pasado? ¡F*** el pasado! Estamos en el aquí y ahora. ¡Vamos a disfrutar el momento! ¡Muy bien dicho! ¿No quieres hablar de eso? Yo pensé que era por eso que me suicidaste. Ya he cambiado mi mente. Me lo mejor me digas por lo que estás jugando a mi bar. Parece que hay trabajo para mí para hacer en tu bar. ¡No mierda! Te daré una mano. No como eso. Trabajar trabajo. Parece que hay un salutor aquí. ¿Qué diablos? ¿Quién trae un demon en mi bar? ¡Yo le daré! Aunque... ¡Muy bien! Un demon es una buena publicidad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Continúa pensando en cómo puedes desarrollar tu negocio. Y voy a mirar un vistazo y vuelvo de vuelta. ¡Vamos! Voy a quemar mi ruido y ver cómo haces tu hocus pocus. Si necesitas algo, estoy aquí y te daré una mano. Ok. Descubre más sobre... Ok. Descubre más sobre... Sin embargo... Bueno, está grande el bar este, eh. Lugarcito de Piola. Un sitio grande acá. Sí, señor. Bar London. El bar London no podría pertenecer a otro pues representa perfectamente la naturaleza de Abursi. Aquí las fiestas suelen ir de madres y acabar mal para aquellos involucrados. Este tecito huele a sangre, estupidez y atrevimiento. Todo regado con alcohol. Los sitios que me gustan. Estos son los sitios que me gustan. ¿Eh? Eh, mira. ¿Has nudo alrededor de mi humilde pequeña caja en la pared? ¿Qué es la palabra? Compartir tus observaciones. Sacar el tema de los Cossacks. Dime algo más sobre estos Cossacks. Ellos viajan alrededor de diferentes barras tomando luchas mientras que lleguen a la citadela. A veces nos empujamos a la otra y las cosas continúan como usual. Guardar mis observaciones. He tenido una mirada y algo ha atravesado mi atención. Creo que pueden tener algo que ver con el Salutar. Bueno, entonces, ¡sir! Estás por la ventana rota. ¿Quién se rompió tu ventana? ¿Cuánto tiempo ha sido? Dos días, creo. Este un ruso bigwig me estaba muy irritando. Así que le pedí a ir a salir. ¿Qué más puedo ayudarte con? ¡Dime! Estoy a tu servicio. ¿Quién murió de este bala? ¿Eso se quedó en la posta? ¿Qué más puedo ayudarte con el baño sangrentado? Esa es la atmósfera. ¿Quién murió? Probablemente. Pero eso no es muy inusual. ¡Mira cuánto ayudante soy! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! Este tiene sangre aquí, güey. Mira el granón. ¡Va a seguir! 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 Primero vuelve con el callero. Vamos a preguntar... Preguntar cómo de frecuente... ...mole las que el gente mora aquí. ¿Has tenido muchos de vosotros aquí entonces? ¡Donde mi cuerpo aquí se llena a deslizados! ¡Alto, algo, algo... ¡Aquí se volviera alrededor! ¿Qué le llamas mucho? ¡Tres un mes en el Jets! Rezalmes Lelic What the hell did you say? You're out of your goddamn mind Vesalito's name's Lelic Well, yes The beak, the feathers, the trill He loves the smell of death And he enjoys risk and foolishness Which he also fuels So let's go get Lelic Yeah, come on Where about it is Lelic could be as well Maybe his floor is speaking for him Whoever's with us is with us And whoever's against us Fuck them Come on I'll show you places even the philosophers Never dreamed of Maybe your demon will be drinking vodka somewhere there too Okay Okay, yeah, no puedo hablar con mi Con mi compañero Nooo, mi salutor Estaba aquí para hablar Y ya no puedo Por cierto Me quedo dando vueltas en la cabeza Lo de la ruleta rusa, no? El juego ese del revolver En el que pones una bala Giras el casquillo Y... Bueno, no giras el casquillo Giras la... Donde pones la bala Que no sé cómo se llama Y luego la... Cierras la pistola Y... Y la bala puede estar en cualquiera de esos Y tú disparas Pones la pistola en tu cabeza Y disparas Y si la bala estaba ahí Justo en el centro La... La pistola se va a disparar Y si no Pues te salvas Tienes Son como ocho espacios Y en uno va la bala Man Estaba pensando Bien ¿Cómo sería jugar esa vaina? Esa es la olvida de la vida de la guerra de la guerra La vida de la guerra Llegué, Víctor Relíquido Un buque de lluvia, mierda y puro Y piso Gracias Pero, vay Ves la verdadera cara de Abawritz y Niedzitz Y tal vez Ves la verdad Ves la verdad Y tal vez Ves la verdad ¿Cómo sería jugar esa vaina? O sea, tienes que tener unos nervios de acero Pero Pero malo O sea, igual tienes que O sea, yo lo jugaría si me quisiera morir Pero si no quisiera morir No, man O sea, olvídate Que puto miedo Conclusión La máscara del matón despiadado Despiadado Oculta un alma sensible Divide entre sentimientos opuestos Hace malabares en fina línea Entre la belleza y la fealdad La dulzura y la violencia Su lado poético se impone Lo que significa que no es él A quien sigue Llec Pues se sienta atraído por el caos Y la imprudencia No por las metáforas bonitas La dulzura y la luz ¿Que hay un chico en la parte de aquí también y están tratando de descargarlo en la Vistula? Veo que el mood positivo del pueblo ha infectado a ti. Maravilloso. Pero has pensado mal, amigo. Aquí, bueno, la magia ocurre aquí. La pensión se transforma en una palabra, para penetrar el material y inflarar el universo con tenderness. Bien, vamos a beber, ¿no? Aceptar. ¿Estoy aquí para obtener un aire fresco de fuera del mundo? Vengo aquí para que no olvide quién soy. Un poeta. Preguntar cómo le ha ido todos estos años. He estado pasando con ti durante los últimos 15 años. Mi padre acabó detrás de las barras. Y como para mí, las calles me llevaron a la vida. Me enseñó mi vida. Me rojé por alrededor. Me tomé trabajos. Y cuando estaba muy duro, me puse. Tengo una piel fuerte en mi, Víctor. Pero las embras de la poesía todavía se muestran en mi corazón. Bueno, en el tiempo, gané una nueva familia. Me perdón. Me perdón. Me perdón por el pasado. No sé si hay que decirle. No sé si hay que decirle. Voy a sacarlo con mi sanitario, continuaste diciendo. Estabas demasiado inesquilado en ese negocio de tu magia, ¿eh? Decir que el rodero era una opción más segura. La arma es reliable y evocativa. Yo pensaba que un niño de Thaumaturge no haría tan grande una impresión como un niño con una pistola. Y todo en todo, estabas bien. Es solo la maldición que usamos la arma. He confiado a mi padre para ayudarnos, pero él solo me dijo no interferir. Él supuso que lo tomara. Bien, no hay necesidad de gastar tu maldición. Él desapareció, y estamos aquí. Hablando de poesía. Siempre tuviste una tona de silva. ¿No lo sé? Adiós a eso un pasado desesperado, y tienes todos los ingredientes para un poeta. Ahora, ¿por qué estamos aquí, en vez de en tu bar? No. Mis chicos, bendecenlos. Me dejaron una poeta que leen una vez, pero son gente simple. No entienden esta poesía. Llegaron cuando deberían haber llorado. Llegaron cuando sus corazones deberían haber llorado. No lo mantengo contra ellos. Mi barra trae su reputación como un dive. Esa es la forma de hacer el mayor dinero. Hablando de sus planes. ¿Cuál es tu plan? ¿Para que el nombre de Nyejitz haga la gente hablar sobre el rey del mundo? ¿O un gran poeta? El rey del mundo. El rey poético del mundo. De todas formas, ya dicen eso. Los shivs me piensan como un barrio. Y la competición también dice. Y desde que tengo todos los caballos cortos, me respetan. Aunque no pueden escribir dos sentencias propias. Tengo un regalo, Victor. Al fin sacar el tema de Lelec. ¿Qué marca tiene? Contarle a Adri lo de la marca. Solo hay una manera. Tengo que descubrir tu pie. Lo que significa apoyarte al final. Pero no será agradable. Todos los días me equilibro en el final. Eso no me asustará. ¡Va adelante! Te escribes tus poemas. Pero la verdad es que la violencia es la única cosa que te satisfa. La sangre es mejor que la sangre. Tal vez para ti. ¿Qué es esto, Victor? Te piensas que eres sensacional, que en la parte de abajo eres bueno. Pero eso es solo tu imaginación. Es donde tu poeta se termina. ¡Para! Una palabra más y me olvidaré de nuestra amigna. No hay nada que olvidaré. ¡Nos amiguinos son solo una figma de tu imaginación malo! ¡Hazla en el corazón! ¡No te asustará! Ya me haces el corazón. ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! Pero... Bueno, aún no se puede escuchar. Espera, ¿eso es todo? ¿Qué es ese demon? Nada. En realidad se ve como si hubiera luchado a alguien más. Te estás simplemente fuera de tu mente. Bueno, claro que estoy. No es que estoy miedo. Nada me preocupa. Pero algún peso ha hecho realmente levantado de mi corazón. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos continuar nuestra procura? Oh, Víctor, lad. Cómo ese hui me arroga a mí. Vamos, por supuesto que continuamos. Tenemos que encontrar ese pequeño demonio de tuyo. Más color que nos pertenece. Él no tenía la marca. Bueno. Eh, espérate. Acá hay gente. Vamos a dejarlo acá, gente. En el siguiente continuamos. Adiós. Gracias. Gracias.